Una noticia de última hora acaba de conmocionar al mundo de los DJ en Colombia, después de que se diera a conocer el triste fallecimiento del reconocido DJ Pericles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo murió el popular DJ de salsa? Pues pasemos a conocer todo lo que se sabe con relación a esta lamentable noticia. El día de hoy, 29 de enero en horas de la madrugada, se reportó un hecho violento en el sector del barrio El Jardín, en Cali, Colombia, el cual cobró la vida de David Alejandro Martínez de 27 años, mejor conocido como DJ Pericles. Según se ha podido saber de manera extraoficial, es que en la madrugada del lunes en el barrio El Jardín se registró varias detonaciones que alertaron a los locales. Los mismos cobraron la vida de un hombre de 27 años quien sería DJ Pericles. La víctima fue identificada como David Martínez, el cual dejó este mundo en el lugar de los hechos. El lamentable ataque tuvo lugar alrededor de las 4 de la madrugada cuando transitaban por la carretera 29 con la calle 29 de dicho barrio. Es de mencionar que las autoridades se encuentran investigando si el ataque al DJ Salsero estaría relacionado con un intento de hurto o con un ataque de sicariato en su contra, por lo que las autoridades locales se encuentran buscando evidencias y testimonios de los locales para esclarecer qué pasó en realidad. Pues hasta el momento, esta es toda la información que se maneja con relación a la lamentable muerte del reconocido DJ Pericles. En un siguiente video te estaré dando más información al respecto. De igual manera me gustaría saber cuál es tu opinión sobre este hecho.